Nuevo dispositivo de baldeo para el ahorro de agua en el recinto ferial en estos días de fiesta. Se va a ver esta máquina por el recinto. La Concejalía de Hábitat Urbano ha dispuesto un nuevo sistema de limpieza en el recinto para esta edición con el objetivo de lograr un mayor ahorro de agua en el baldeo de las superficies de suelo. Así se han tomado dos medidas importantes. La primera de ellas, el alquiler de una máquina de agua a presión que sustituye el sistema de goma abierta empleado en años anteriores y que consigue un mejor aprovechamiento del recurso y mejor limpieza. Con este nuevo sistema se reduce el consumo de 70.000 a 15.000 litros diarios. La segunda de estas medidas es que el agua no se va a extraer de la red potable sino de un pozo existente en la antigua almazara y del aljibe ubicado en el aparcamiento de Huerta Panaderos. Que este año de manera también especial y por la excepción que estamos viviendo con el tema de la sequía que estamos sufriendo en Aracena y en la sierra, pues hemos desde el ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo especial montando un dispositivo excepcional. Es la primera vez que en Aracena utilizamos y montamos un dispositivo de estas características. Para ello hemos adquirido, hemos alquilado un camión especial de baldeo para dar un mayor rearce y limpieza a la feria durante todos estos días y este dispositivo pues consiste en que en la feria tanto por la mañana, primera hora de la mañana, cuando ya termine toda la actividad de la noche, pues aparte de ese refuerzo humano de limpieza que se viene poniendo todos los años, pues se suman lo que es el servicio de limpieza de la barredora y este nuevo vehículo que hemos adquirido de de bardeo que además también pues pasarán a dar lo que es el servicio especial de limpieza por la tarde. Son medidas excepcionales que tomamos en una situación como decimos excepcional de sequía para que la gente entienda el por qué se da este este paso y el gran beneficio que vamos a tener pues bueno en ediciones anteriores el sistema de limpieza con bardeo con goma abierta pues venía gastando aproximadamente unos 70.000 litros de agua a diario tanto por la mañana como por la por la tarde y con este nuevo dispositivo adicional que montamos vamos a pasar a reducir ese servicio de ese consumo de agua a tan sólo 15.000 litros con lo cual tenemos una reducción muy importante del consumo de agua en lo que es la limpieza de la feria. Creemos que es necesario, que es obligado, que tenemos que ser conscientes de la situación en la que vivimos pero además a esto le tenemos que sumar que hemos montado hemos habilitado dos dispositivos tanto un pozo que tenemos en la zona de la almazara próxima a la aquí a la zona de joven de a la zona de conciertos hemos habilitado un pozo que hay ahí para captar las aguas de este pozo más el aporte que tenemos también del aljibe que se ha creado en la zona de huerta panadero que también pues nos hace que podamos hacer acopio de este de este agua que se va a utilizar para el bardeo de la feria sin que con ello tengamos que utilizar el agua de la red lo que es el agua de abastecimiento el agua de consumo de la población por lo tanto cubrimos un doble objetivo no sólo hacemos un ahorro bastante considerable de más de 50.000 litros diario de agua en lo que es la limpieza de recinto ferial sino que aparte el agua que consumimos también para hacer esta limpieza no merma los recursos de la red de abastecimiento de lo que es el agua potable de la población pedimos la colaboración de los ciudadanos y de las personas que nos visitan estos días en la feria ya que este sistema de limpieza pues se hará con vehículos como podéis ver de gran tamaño de tamaño con de tamaño considerable entendiendo que sobre todo en la en la el turno de limpieza de por la tarde el real de la feria sigue teniendo cierta cierta actividad cierta afluencia de gente y pedimos la colaboración ciudadana para que por favor ayuden y colaboren en facilitar el trabajo de los empleados públicos que vienen pues a poner el recinto en las mejores condiciones posibles de higiene y de limpieza para el mayor disfrute de todos en lo que es el la feria el desarrollo de la actividad de la feria por la noche sabemos que contaremos con su participación con la colaboración de los ciudadanos que entienden en la situación en la que vivimos y que por parte del ayuntamiento pues se está haciendo un esfuerzo muy importante en como digo en hacer un uso un consumo del agua responsable pero que esto también vaya acorde con lo que es una limpieza correcta idónea para que nuestro real para que nuestra feria esté en las mejores condiciones posibles que todo el mundo podamos disfrutar de ella como nos merecemos